¿Y qué tal causitas del mundo? Les habla de Fusikine y ahora estamos en un nuevo videito para Minecraft Causas Pero esta vez en un nuevo Top 3 de Texture Packs PvP para la versión 1.17.41 de Bedrock Y si, esta vez vamos a ver algunos que estarán bastante interesantes Así que yo te voy a estar pidiendo que me dejes en los comentarios cuál es el que elegirás para retear a la gente Quiero agradecerles nuevamente por todo el apoyo que están dando, cada vez ya nos estamos acercando más a los 10.000 causitas Así que si no te quieres perder el contenido que estamos sacando por aquí en el canal, te recomiendo suscribirte dándole a ese botón No olvides que hay un grupo de Discord en la descripción para cualquier consulta y ahora sí vamos a empezar con este Top En el top número 2 tendremos el Front's PvP Y este va a ser creado por Katefi Y ojo, este va a ser el primer Texture Pack que traigo de 64x64 pixeles Y si, está un poco rotísimo ya que te va a volver el Minecraft más HD Pero en serio es que me ha gustado el diseño que va a tener Así que mira por aquí, acá vamos a estar viendo un montón de cambio en lo que son los bloques Pero nos vamos a los ítems de PvP que para eso estamos Que en serio, las espadas van a luciar alucinantes Lo que si no tendremos son cambios en las cosas de Nedra Pero aquí estaremos viendo por ejemplo el pedernal El fuego que también va a cambiar acá su diseño y animación Y también aquí el apañamiento de fuego va a lucir bastante interesante Y no te va a apañar tanto Estaríamos viendo el cambio de diseño de la caña de pescar Que yo he quedado alucinando con esto Porque en serio es de las que más me ha gustado Y también tendremos aquí un cambio en el arco Y ojo, además del puntero también estaremos viendo nuevas partículas por ahí Además otros artículos que también se pueden ver como herramientas en Derpel Van a cambiar Y no solamente eso porque las partículas aquí de lo que son las pociones También van a lucir diferentes Y eso no es todo porque también las cosas de comida van a cambiar Y ojo que hasta las Gapel aquí van a tener otro aspecto Que en serio yo estoy uff También podremos notar un cambio en la barra del inventario Que obviamente es muy notorio porque ahí los corazones, la experiencia, los muslitos Y también acá al momento de seleccionar los objetos Va a lucir bastante elegante Ahora pasamos a ver las armaduras Que solamente la de hierro, la de oro y la de diamante Van a tener este cambio Y también aquí un encantamiento que en serio luce fenomenal Ahora pasamos a ver lo que sería el diseño de los minerales Que bueno, acá los puedes ver un poco más realistas Que también van a estar acompañados de estos remarques a los costados Para que sean mucho más visibles Y la verdad es que me gusta eso, eh Lo que sería la interfaz del creativo No va a tener ningún cambio Y tampoco al momento de ver nuestro inventario Pero como bien lo hemos visto antes Este sí tendrá un cambio en lo que son las partículas Obviamente que también estaremos encontrando un cambio En las cosas que estaremos viendo en partidas Por ejemplo, los hornos y estas demás cosas Que en serio se van a ver mucho más claras Y estaremos encontrando también un cambio en el cielo Ya que te va a estar agregando estas nubes en la skybox Y obviamente que el sol va a cambiar Y ojo que hasta la noche también, eh O sea, la luna donde está, mira, ahí la puedes ver Así dándole un aspecto más realista En el top número 2 tendremos el Nikofruit Y este va a ser un texture pack de 16x16 pixeles Que originalmente es de Java Y también van a estar encontrando ahí la versión de descarga En la descripción Pero esta vez nos enfocamos obviamente en Berro Que esta ha sido porteado por Klinotic Y ha sido pedido por el causita FBDOTA2 Así que muchas gracias a él por haberlo sugerido Y bueno, aquí te estarás dando cuenta De que te va a cambiar lo que es mayormente los botones aquí del juego Y bueno, también obviamente de la interfaz Así que nos tocaría ver el cambio de los ítems de PvP Que bueno, puedes darte cuenta que la mayoría va a lucir diferente Pero nos vamos con el aspecto de las espadas Que van a ser más pequeñas Pero guardando ese estilo clásico del juego Con un poco de variación en los colores Que además también te va a estar agregando Lo que sería esta espada de Nedra Que va a ser el único artículo de este mineral que va a cambiar Por aquí tendremos lo que es el mechero y el fuego Obviamente que va a cambiar Y también el apañamiento va a ser mucho más reducido Luego estaríamos viendo por aquí El cambio del diseño de la caña de pescar Y obviamente también el del arco Que ojo, las partículas que este agota van a ser normales a la del Minecraft Y aquí también tendríamos lo de las pociones Que bueno, este sí va a tener un cambio de partículas Y obviamente que a las Gapel no le puede faltar su cambio de diseño Que en serio me ha gustado bastante Pero también estaremos encontrando otros cambios Que van a ser en la barra del inventario Que al menos los corazones, la barra de experiencia Y los muslitos van a tener un cambio bastante visible Y también al momento de escoger cada uno de los ítems Por aquí nos estaríamos encontrando el cambio de diseño de alguna de las armaduras Que solamente va a ser en la de hierro La de oro Y la de diamante Y en serio, es que me gusta bastante ese estilo de encantamiento Que se le ve espectacular No nos podemos perder el cambio de lo que sería el diseño de varios de los minerales Que obviamente van a tener acá un remarque Para hacerlo mucho más visibles Luego también estaríamos encontrando aquí un cambio en la interfaz del creativo Que bueno, va a ser bastante notorio Y también va a tener así un aspecto de transparencia Como les mencioné hace un rato, este no va a tener un cambio significativo en las partículas Artículos varios que también encontramos en nuestras partículas Al menos yo las noto normales Finalmente estaríamos presenciando el cambio de la skybox Y sí, acá tú me dirás De fósil que pero eso está del asco ¿Qué ha pasado? ¿Por qué está así? Eso solamente es para Windows 10 Tenemos la mala suerte lastimosamente Pero los que son de celulares En serio que van a estar dotados con todo Esos cambios que van a estar notando así De lo que es este cambio de cielo Y en serio que va a estar fenomenal Al menos solamente a nosotros los de Windows 10 Tendremos que hacer o desactivar lo que es cielos hermosos Para que no se vea así Y en el top número 1 tendremos el bot guión bajo K Que este va a ser el texture pack de un causita Que va a ser de 16x16 pixeles Así que le agradezco bastante a él por habermelo compartido Así que cualquier cosa referente a él Y la descarga la van a estar encontrando en la descripción Que obviamente aquí nos podemos dar cuenta De que va a cambiar bastante lo que es el Minecraft Además también de lo que es la interfaz Así que ahora pasamos a ver el cambio de los ítems de PvP Que en serio la mayoría va a cambiar Y a mí me ha gustado bastante esto Ya que van a ser espadas pequeñas Y ahí te puedes ver el estilo que van a tener Pero además las cosas de Nedra También van a tener un cambio Incluso las herramientas y armaduras Que lo estaremos viendo después Además también aquí tendremos un cambio En lo que es el mechero También el fuego Y me ha gustado bastante esta animación Que tiende en cambio de coloración Y también el apañamiento del fuego Es bastante reducido Estaremos viendo un cambio En lo que es la caña de pescar Que en serio me ha gustado bastante Y también aquí tendremos un cambio En la animación y coloración del arco Que además el puntero que ahí puedes estarlo viendo Va a tener otro diseño Y también las partículas que van a salir de este Por ahí estaremos viendo la Ender Pearl Pero ahora sí lo más interesante Sería el cambio de partículas de las pociones Que obviamente aquí tendrán otro aspecto Que además también el diseño cambia Ahora pasamos a ver las Gapel Que bueno puedes ver incluso Que tiene un cambio de diseño Y también una cara Así que causita coméntalo Y eso no va a ser todo Porque varios de los ítems de comida También lucirán un cambio Pero en serio mi causa Esto apenas recién comienza Porque también tendremos un cambio En lo que es la barra del inventario Que los corazones La barra de experiencia Los muslitos Y también al momento de seleccionar cada artículo Va a tener un cambio bastante elegante Incluso la mayoría de las armaduras Va a cambiar Aquí podemos ver la de hierro La de oro La de diamante Que en serio luce espectacular También estaremos viendo un cambio En la de maya Y la de netherite Que va a lucir con otro estilo Y también la animación De lo que es el encantamiento Y los minerales No nos pueden faltar Porque también acabamos A ver el cambio de diseño Que tendrán también Obviamente con los remarques Que bueno puedes ver Que luce con otro estilo Que en serio Es bastante notorio Además por aquí También estaremos encontrando Un cambio En lo que es la interfaz Del creativo Y también al momento De ver nuestro inventario Y como ya ha sido mencionado También habrá un cambio En lo que son las partículas Además también podremos Encontrar cambio En lo que son los objetos Que nos podremos encontrar En varias partidas Y finalmente tendremos El cambio de la skybox Que bueno Obviamente te puedes dar cuenta Que va a ser una coloración Verde cósmica Así con varias estrellas Que estaremos viendo por ahí Que en serio Me ha gustado bastante No habrá cambio En lo que son el día y la noche Solamente con respecto A su iluminación Pero después de todo esto Me ha parecido espectacular Y ahora si nos vamos Con los saluditos Que esta vez son para Emanuel José Gómez Y de VictorGamer72 Así que muchas gracias A ellos por haberme lo pedido Y yo ya les cumplí Y bueno mis causas Hasta aquí estaremos dejando Este top 3 De Texture Packs PvP Espero que les haya gustado Un montón Así que no se olviden De comentarme Cual ha sido su favorito Si eres nuevo No te olvides de dejar Tu like Comentar Y si puedes compartir Y también activar la campanita Me estarías ayudando Bastantísimo Y también agradecerle Ahí a los causitas Que siempre están dejando Su apoyo Se les agradece bastante Sin más que decir Causitas causotas El de Fuziken se despide Así que chaufas